No es un buen momento, no es un buen momento, no es un buen momento. ¡Ataque escapar! ¡Escapa! ¿Les hemos dado esquinazo? Bien. Cago en la puta el ovni. La primera vez que me encontré un ovni yo jugando por mi cuenta me atacó a la primera. No esquivamos una mierda, pero hemos debido aprender a pilotar. Keanu Reeves, continúa entrando, joder, te necesitamos dentro de poco ya. Si un enemigo ya explosivo es el agente, sí puede hacerlos explotar a distancia. No te voy a mentir, sí, joder. Todo lo que sea explotar cosas me gusta. Buena iniciativa Keanu Reeves. Pero me gustaría mostrar la misión del ovni. Uf, uf, uf. Construir, construir cosas. Todas las cosas. Se van a cagar ahora. Bien. Todo. Dámelo todo. Conector craneal. Chorro cientos días. 50 suministros. No me lo van a poner barato la mierda de continuar con la historia, pero... Necesito esto. Y asigna a quien necesite. Bill Murray. Fantástico. En ti estaba pensando. Ponte a construir cosas, maldita sea. A ver, explico. Traje exo y traje araña. Los trajes que tenemos de nivel 2 se pueden mejorar, digamos. Se pueden comprar variaciones de ellos. Traje exo. Puedes poner un escudo, me parece. No estoy 100% seguro. Es una versión más defensiva. Y el traje de araña es el típico traje para hacer Spiderman por ahí, por las paredes. Y subirte a los tejados. Es útil. No lo voy a construir. Porque hay estas versiones de los trajes de nivel 3. Es tontería construir estos. Ni aunque hubiera construido esto con tiempo lo hubiera hecho. Granada de plasma. Sí, joder. No sé qué me costaba. Me da igual. El problema es esto. Las cosas se acumula el tiempo. Así que intentaré mejorar esto para que esto se haga más rápido o lo que sea. Y aquí podemos comprar munición y granadas experimentales. Que es súper bueno, como la munición que penetra armadura o las granadas incendiarias. Pero es al azar lo que consigues. También, por cierto, podías investigar. No sé si lo tengo todavía. Para investigar. Lo que pasa es que es al azar. Y esto es otro de los mods que tengo. Que luego, una vez que has investigado algo, lo puedes construir por el suprecio normal y ya está. Solo cuesta núcleo delerio y tiempo. Así que lo crearé también. Medicina de batalla. No es de la pena. Así que está el conector de granada lo primero para hacerse, ¿verdad? Porque lo necesitaré. Siete días. Munición y granadas. Estando creando las granadas de plasma, las otras granadas experimentales no son tan tan buenas. Hubieran sido buenas si esto lo hubiera desarrollado cuando lo tenía que haber desarrollado. Y voy súper retrasado en estas investigaciones. Pero mucho, mucho. Y cuestan núcleos delerio. Lo que pasa es que en núcleos delerio voy sobrao. Lo que pasa es que luego hay otra cosa para mejorar las armaduras. Creo que es cuando desarrolle las armaduras mejoradas. Que puede haber armaduras de estas personales con efectos que también son muy buenas. Así que por ahora, con esto, tenemos 22 días de hacerle imbécil. Me parece bien. ¿Cuánto dinero me queda? Porque aquí es cuando necesitaremos más energía y más cosas. No puedo mejorar esto. Solamente puedo poner un científico. Bueno, un ingeniero. Lástima. ¿Qué puedo construir? Necesito construir la instalación de la historia, la cámara de sombras, pero me falta energía. Para conseguir más energía, necesito mejorar mi relé de energía. Para poner otro científico. Aparte que ya me da energía de por sí mismo. Esto lo tengo que hacer ya. Relé de energía mejorado. El ingeniero que tenía libre ya no está libre. Pero puedo poner a otro ingeniero. Si libero a un ingeniero de aquí. Podré poner a otro ingeniero aquí. Tengo que mejorar el taller también, básicamente. Que me faltan suministros. Mandar un Gremlin para acá. Quitar aquí a un ingeniero y poner un Gremlin. Y entonces me dejaría ingenieros libres para hacer otras cosas. Pero por ahora la cosa va bien, se supone. Vale. Vamos a ver. El relé lo he llegado a mejorar, sí, ¿no? Tengo ya el segundo hueco. Ya me da algo de energía extra, lo cual necesitaba. El laboratorio podría mejorarlo también para meter a... No recuerdo quién coño había conseguido al otro científico. También mejorar las investigaciones. Pero las investigaciones ya no me hacen mucha falta. Ahora. Coger el dinero. Esto a lo mejor lo puedo hacer dentro de muy poco tiempo. Coger el dinero. Ir al mercado negro. Comprar. Primero activar la nueva zona, que no se me olvide. A estas alturas a lo mejor ya puedo activarla. Tengo 32 datos. Coger el dinero. Por ahora vamos a por los cuartos. No me deberían atacar en los siguientes 5 minutos, tal vez. Recurso estratégico localizado. 71 suministro. Vale. Esta vez el contacto. 30 datos, por fin. Bien. Vamos primero al mercado negro. Que no tengo que perder 3 días en él. Y ahora necesitamos recambios. Tenemos clases secundarias de todas las clases, yo creo. Tenemos personal para cambiar al equipo. Pero necesito que la gente se cure. 100 de suministros. Sí. 20 datos. ¿Por qué no? Mierda. No me han dado los datos en la otra misión. Creo que los datos solamente me los daban cuando capturo a la tía. Para conseguir los datos tengo que capturar al rehén. No tirarle una granada y olvidarme de él. Mira lo que hemos descubierto hoy. Vende el inventario. Que le follen. Necesito cuartos. ¿Qué quieres? ¿Quieres cadáveres de oficiales de Avent? Todos los que quieras. Algunos los necesito para las investigaciones. Un par. Cadáveres de sin cara. Uno. Tal vez dos. Uno. Cada vez de berserker que te follen. Son míos. ¿Tienes algo que te interese mucho? Nada que te interese mucho. Pues tengo cristales de Lerio para parar un tren. O sea que vamos a tirar de cristales de Lerio. Con 80 cristales de Lerio creo que tengo, ¿verdad? Y a lecenes alienígenas. Esto a lo loco. Me sobran. Que le follen. 130. ¿Te parece un buen número? A mí sí. A cascoporro. Necesito los cuartos. Esto ya ha dejado de tener gracia. A tomar por culo. Dinero. Y ahora necesito datos. Otra vez. Me cago en... Lo he vuelto a hacer. Ahora los buenos es que necesito nada más que 30 datos. Se puede hacer. Ya que hay más selecciones alienígenas voy a terminar de conseguirlas. Porque por qué no. Y a lamer datos otra vez. 30 datos no son muchos. Se pueden lamer fácil. Pero joder. ¿Quién me manda? Muy interesantes, comandante. Bien. Armadura de guardián. Disponible para crear. Y se pueden investigar en el campo de pruebas. El traje de espectro y el traje war. El traje de espectro... Es como el traje de espectro del primer juego, me parece. Puedes hacerte ligeramente invisible y puedes engancharte a las paredes. Y el traje war es el traje más pesado. Traje war. Súper grande y súper feo. Y la cosa esta. Ah, y ahora hacer la autopsia del portador de Adven es gratis. Dame algo. Dame datos. Datos. El físico de los portadores de escudo de Adven es similar al de otras fuerzas de Adven, ya que todos son resultado de una cuidadosa ingeniería genética que suele imitar la forma humana. La mayoría de sus características únicas tienen que ver con diferencias de equipamiento y blindaje, componentes que estoy seguro que Shen querrá examinar. Estos portadores de escudo no son tan distintos a sus colegas de Adven. Es posible que el blindaje sea el rasgo diferenciador más distintivo. Armadura experimental. Esto es la otra cosa que estaba diciendo que se podía explorar. Que son armaduras personales con ciertas ventajas. Y de repente las voy a... Ah, sí. Investiga... El arconte a lo mejor habría que investigarlo. Tiene pinta de ser un cabrón. Pero... Tal vez... ¿A quién pretendo engañar? La camper. Creo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Lo que tú digas. Campo de pruebas. Traje... Munición experim... No. Armadura experimental. Tarda seis días y no son súper, súper buenas. Un traje de espectro me gustaría por lo menos. Para la camper. Porque la tontería de hacer Spiderman... Te ahorra muchísimo movimiento. ¿Sabéis qué es lo divertido? Tirar el gancho ya no cuesta movimiento. Está muy cheto. Y solamente cuesta cinco días. Cuesta 50 suministros. No son muchos. Un traje War para algún pesado también me vendría bien. Así que... Espectro. War. Y una armadura experimental. Y dentro de 38 días ya terminaré todo. Pero bueno. Las cosas se van haciendo en su orden. Y no hemos pasado ni un puto día. Ahora. Es cuando hay que mejorar toda nuestra estructura energética. Y comprar armas. Pero primero la energía, me parece. A ver. Taller. Mejorar el taller. ¿Cuánto me cuesta? 100 suministros. Es que no es barato esto. Mejorado. Ahora. Vamos a ver. Campo de pruebas. Bill Murray. Te necesitamos. Bill Murray. Tienes que ayudar a... A Emmet Brown. Ya tengo dos Greenlings más. Y se lo van a pasar súper bien. Emmet Brown con Bill Murray. Que no ha perdido el tiempo en intentar ligar con la Becaria. Porque... Le encanta. Es lo que le encanta hacer. Ya tengo dos Greenlings. Uno para acá. Y de repente me han aparecido tres tíos ahí de la nada. Y otro para acá. Y tenemos. Energía. A casco porro. 40. No es tanto, tanto. Puede que necesite una secundaria. Un relé de energía secundario. Pero ahora. No necesitaba energía para construir aquí una cámara de sombras. Así que la cámara de sombras será lo siguiente. Que también me hará avanzar en la historia. Y Dios, habrá nuevos enemigos. Uf. No sé si me conviene muchísimo. Pero bueno. Y lo siguiente. Tengo que mejorar las instalaciones de comunicación. 125 suministros. No pierden el tiempo. Lo cual me deja con 100 tristes suministros después de todo eso. Después de todo lo que he vendido. 100 tristes y marginales suministros. Pero creo que ya no hay ninguna instalación más importante de construir. Podríamos conseguir un segundo relé. Ah, puedo conseguir la instalación de defensa. Esto. Construye torretas de advent para crear defensas automatizadas. Que se puedan desplegar ante posibles ataques terrestres del Avenger. Esto sabéis para qué es. No lo llegué a ver. Pero me parece que es para la misión del OVNI. Posibles ataques terrestres del Avenger que yo sepa nada más que hay uno. Y es el OVNI. No, 100 más a lo que tengo en el primer XCOM. ¿Y las armas? ¿Qué? ¿Cómo compro las armas? Por favor, ¿me puede vender algo? No, no, mire, es para allá. ¿Me haces una rebaja? Por cierto, he perdido el botiquín y he perdido la baliza de imitación. Lo cual son 75 suministros menos. Y 35 suministros menos. ¡Oh! O puedo construir el amplificador, sí, que es una mierda. O la hoja de arco, que es otra mierda. 250 y 250. Por cierto, los francotiradores creo que también son otros 250. Estamos jodidos. Y la armadura de guardián. Esto lo necesito. 40 aleaciones y 20 cristales de lerio. Necesito las armaduras ya. Pero ya, quiero decir, para la misión anterior las necesitaba. Si hubiera tenido esto para la misión anterior no hubiera muerto tanta gente. Ya. Para ayer. Para antes de ayer. 300 suministros. Puede que aún venda más como un loco. Me quedan 100 aleaciones y 65 de lerio. Mierda. Me empieza a faltar el lerio y las aleaciones. Pero, ¿cuánto de lerio necesito y aleaciones para las armas? 20 y 10. 20 y 10. 40 de lerio necesito por ahora. Y... Y 80. 80 y 40. Necesito 80 y 40. De aleaciones y lerio respectivamente. Si no fuera a construir nada más. Lo cual sabemos que es mentira. Porque... Y 250 suministros para las armas, ¿te lo puedes creer? Pero las armaduras las necesito ya. Y hay más armas que también me gastarán aleaciones y el lerio. ¿Cuánto necesito? Hemos quedado 80 y 40. Voy a vender todo lo demás. Ya conseguiré más. Pero lo de ahora hay que venderlo. Bueno, hay aleaciones aquí más. Fabuloso. No, no, no. Ve al mercado. ¿A dónde vas? Que me haces arrastrar el ratón hace que vaya a algún sitio. Al mercado, vale. Hola, vuelvo a vender más cosas. Me voy a quedar justo con lo que necesito justo. Lo cual, habrá algún otro gasto inesperado de aleaciones y el lerio que me fastidiará. Pero ahora mismo no tengo más opción. Hemos llegado a un punto desesperado. Pero cuando consiga las armas de nivel 3. No sé cómo he tardado tanto en desarrollarlas. Habiéndolas tenido las de nivel 2 tan temprano. 287 de pasta. Justo y necesario para comprar mis tonterías. Y a ver si conseguimos algo más de dinero por ahí. Y algo más de datos. Bueno, ahora hay que lamer datos. Y algo más por el mundo. Pero necesito las armaduras. Lo cual me deja. Fabuloso. Lo cual me deja. Sin. Imitación y botiquín. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos a ver. La valencia de imitación ya no es tan útil. Pero sigue siendo útil. No tengo botiquín para la siguiente misión. Bueno. Buen trabajo equipo. Vamos a guardar otra vez. Que no quiero tener que volver a recrear la base otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero las armaduras tienen muchísima vida. De repente ya me puedo enfrentar a la gente. Ahora, necesito también la que tiene el gancho. Porque la que tiene el gancho es útil. Es muy útil para la francotiradora. Y nadie más. Porque el otro camper murió. Así que... Una pregunta. Solo porque sí. Porque puede ser una señal del cielo. ¿A quién hay para reclutar? Brad Pitt. Hostia. Ahora es cuando. ¿Por qué no sale la imagen? Tengo a Randy Savage. Necesitamos a Randy Savage. Carga. Putas imágenes. La vida de la baliza depende de la vida que tengas tú. Me parece que sí. Así que la baliza será más cheta. Tal vez creo. No lo sé. Pero ¿por qué no me dejan? Por lo menos ver la imagen de Randy Savage. Me bajé otro pack. Con luchadores de lucha libre. Y de repente Randy Savage quiere unirse al equipo. Así que... Debería. ¿Quién más? ¿Hay alguien más interesante? No voy a poder completar el equipo. Ah, me parece. Lo cual es una lástima. Me faltaba... Fenix. Solamente. Y no lo veo por aquí. Pero a lo mejor habría que contratar a Randy Savage. Y a Fenix. Y así ya tendríamos el equipo definitivo. Y a lo mejor era una señal del cielo que haya muerto todo el mundo en la misión anterior para renovarlos con gente mejor. Y por gente mejor quiero decir Randy Savage. John Cena también está. No os voy a mentir. Y... Hull Hogan. Pero no han aparecido. Pero Randy Savage sí. Con eso ya me vale. Está Christopher Walken. Una lástima. Pero bueno. Tengo 15 de dinero. 12 de datos. Vamos a lamer datos. Ya no hay nada más que hacer. Ahora sí que no hay nada más que hacer. Nada más que lamer datos. Y a lo mejor el OVNI se da otra vuelta por aquí. Y no tengo ni siquiera Randy Savage para defender el OVNI. Lo cual sería una lástima. Pero tengo mejores armaduras y se van a cagar ahora los cabrones. Lamer datos. Seis datos. Aníbal Smith ya sabe coleccionar cosas. Dios. Las cosas que han pasado mientras estabas de baja. Por Dios. Vamos a seguir entrenándolo. Porque dentro de poco me parece que se va a tener que venir al equipo definitivo. Junto con Keanu Reeves probablemente. Porque falta de personal. Pero mientras puedas entrenar, entrena. ¿Dónde estás? Morgan Freeman. Dios. Tiene la voluntad de debilitar. Eso va a ser malo. Creo que solamente puede entrenar el siguiente entrenamiento de líder cuando llegue a cierto rango. Tengo que subirle de nivel. Pero... ¿A dónde me voy? Lo he perdido. Aníbal Smith. Habilidades de líder. Solamente tienes la primera. Y no puedo subir... Gana más experiencia de combate. Todavía no puedo hacer estas. Necesita subir de rango también. Así que dentro de poco volverás a las misiones. Al servicio activo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Después de irte de vacaciones y que se líe parda. Keanu Reeves. Explotar cosas. Me gusta. Dominio. Controla mentalmente a un enemigo. Y permanentemente. Oh. Guay. Y eso se puede hacer una vez por misión con éxito. Pero... Está bien. Ya no es de su clase. No. Sigue siendo de su clase. Pero a la vez tiene las otras ventajas. A todo el mundo se le puede entrenar también de líder. Aunque solamente puedes llevar a un líder por misión. Lo cual no es bueno hacerlo. Aunque tampoco tienes el tiempo para hacerlo. Eh. Tengo ya 39 datos. Que estoy a... Todas las veces el evento oscuro. Los científicos alienígenas hacen grandes avances con el proyecto Avatar. Lo que el instante aumenta uno el medidor. No vamos a dejar que esta vez... Uh. El medidor. Todas las veces. Esta vez no vamos a dejar que esto nos cueste 60. Porque sí. Vamos para allá. Si ya iba a ir para allá. Pero ahora me obligan. Les encanta ponerme una pistola en la nuca a esta gente. ¿Será posible? Dejarme hurgar. Pero si de repente ahora me salen los objetivos de las operaciones de guerrilla. ¿Por qué el avance menor era un evento oscuro? Se me están acumulando los eventos oscuros y ya no sé cuáles son cuáles. Pero... Porque no me habían dado a elegir. Si lo piensas. ¿Por qué solamente tengo dos? ¿Por qué solo tengo dos? Uy, datos. Edmastón científico. Espérate. Da blindaje extra. Da igual. Quería la otra. Ni siquiera me han dejado contrarrestar el evento. ¿Será posible? ¿Serán cabrones? Garantiza refuerzos en todas las operaciones de guerrilla. Ni de coña voy a dejar que aparezca esta. Es muy difícil. La otra es solamente difícil. Oh mierda. Se va a liar parda. Pero ahí quiero Europa. Y conseguimos datos. Que los necesito como el agua. Todo lo de esa misión me viene bien. Lo único que no me viene bien es que sea muy difícil. Pero esta va a ser la misión necesaria para la victoria. Vamos a elegirlos a mano. Que la gente... Y tengo armaduras nuevas y las van a probar en su cráneo. Y en sus amígdalas. Oh dios mío. Ha cambiado mucho el pelotón. Emily Blunt. Por supuesto. Keanu Reeves. ¿Por qué no? Ahora tienes mejores ventajas. Ya eres útil. Kim Jong-un. Ni lo dudes. Morgan Freeman. Por amor de dios. Sí. El arma ahora ha cambiado por... La escopeta nueva. Van a probar la escopeta nueva. Se van a cagar. Aníbal Smith. Con liderazgo. ¿Sabes qué? Solamente por eso. Te voy a poner aquí delante. La otra que vaya por ahí atrás. Que tengo liderazgo. Y esto me va a dar una ventaja. Que me va a valer para bastante poquito. Pero da igual. Queda súper bien. Con una mini ametralladora. Que no les va a quitar nada. Y se van a reír de ti. Pero. Dije que te iba a utilizar con eso. Y te voy a utilizar con eso. Y. Necesitaría un hacker. Solo por si acaso. Así que va a ser el momento de empezar a entrenar a Murdock. Aunque puede que lo lamentemos. Pero fíjate. La gorra. Un momento. Un momento. Aunque suele ir con gorra. Pero eso. Vamos a poner los. Uh. Tengo mejoras de arma. Voy a tener que mirarlas. ¿Cuáles tengo? Cargador ampliado superior. Y autocargador. Ponte el autocargador. No veo por qué no. A este le pueden venir bien. Porque disparan muchas veces con disparos de reacción. Y todo eso. ¿Tengo simuladores de combate personal? No. Personalizar. Que esto no lo llegue a hacer. Vamos a utilizar los hijos de la anarquía. Por fin. Y aquí no es. Eh. Casco gorra. Hijos de la anarquía. ¿A dónde coño estaba? Casco de aviador. Honestamente está más feo ahora. Pero. ¿Qué más da? Vamos. Murdoch. Ja. Y. El único problema que yo veo a esto es que no tenemos. Voluntad con Morgan Freeman. Pero. por lo demás. Por lo demás. Por lo demás. Quién sabe. Vale. Hice imitación. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué 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 cojones más? ¿Alguien quiere algo? Debería tener. Voy a dejar todo disponible. Alguien quiere un poco más de armadura Tal vez para sobrevivir Tal vez Aníbal Smith No se puede liar parda No tengo ninguna bala especial ni nada Tengo para infiltrarme de puta madre Eso me va a venir bien Tengo para hackear No tengo para controlar Y el hackeo va a ser bastante triste Pues solamente tengo 50 Pero bueno No hemos investigado las granadas Investigar las granadas de una puta vez Por Dios También perdimos mi otra granada La granada incendiaria se ha perdido En el abismo Y lo que me ha extrañado Es que a Emily Blanc No le haya bajado la puñetera voluntad A la tía le da igual todo Madre de Dios Tenemos todas las armaduras chetas ¿Verdad? Menos mal que se equipan automáticamente Eso nos va a venir bien Y no tenemos botiquín Tampoco tenemos médico Así que ¿Qué más da? Todos uno ya A por ellos Que es lo peor que puede pasar Pero en cuanto consiga las armas Y que conste en acta Morgan Freeman Ya la tiene Y está mejorada Es cuando empezamos a estar overpower Llega un momento en el juego Que honestamente teníamos que haber llegado ya No sé cómo no hemos llegado ya Parece un Stormtrooper con esto Protege el aparato Había un parpadeo ahí extraño No sé qué ha pasado Pero bueno Llega un momento en el juego En el que empezamos a estar Muy chetos El problema es que han matado Cuatro personas que tenían ya ventajas La parte buena es que podemos utilizar el equipo A La parte mala es que Vamos a tener que subirles de nivel Y estamos con poca voluntad La gente le gusta entrar en pánico Morgan Freeman No se te ocurra entrar en pánico Pero tenemos Buena infiltración en esta partida Llega un momento en el que empieza a estar cheto ¿Sabéis por qué creo que no he llegado tan rápido A conseguir las armaduras? Por construir la Sionica yo creo Menas 1-5 El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías No tenemos mucho tiempo Debemos acordonar la zona Y asegurar el dispositivo a toda costa Bla 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 Cuando yo hice esto por mi cuenta No hice la Sionica Y yo creo que por no haber hecho la Sionica Tuve más recursos para poder hacer otras cosas Y a lo mejor por eso A lo mejor la Sionica me ha retrasado Pero quería mostrar la Sionica La Sionica no la hice hasta básicamente el final del juego Y ya ni los llegué a utilizar prácticamente los Sionicos Tal vez haya sido un pequeño cambio de como jugué yo originalmente Murdoch Como los locos Pa'lante Porque sí Sin venir a cuento Por ellos Mierda No los podemos hackear todavía Pero dudo que No, no los puedo hackear ¿Qué demonios estoy diciendo? Bueno, me ha venido bien poner a Murdoch Precisamente en ese sitio En cualquier otro sitio Aquí me hubieran visto a lo mejor Bueno, bueno, bueno Hay que proteger el objetivo Tenemos Hostia, tienes tres granadas Me encanta No son cuatro pero son tres Algo es algo Kim Jong-un Lástima no poder poner la Incendiaria Pero a esa gente no le afecta la Incendiaria específicamente Este puede ser un buen sitio Vamos a avanzar Neo ¿Tienes...? Ay, lo de inspirarme a venir muy bien Para que la gente tenga un movimiento extra y cosas así A lo loco Lo que tendremos que hacer No puedo creer que no tenga las granadas todavía Se me olvidó totalmente También han sido las granadas Construir la base que he construido Con lo de investigar las granadas experimentales al final También ha sido un fallo muy grande Que me ha matado Aunque no íbamos tan mal hasta la última partida Que de repente se ha ido todo al infierno Pero bueno Morgan Freeman sin voluntad No pasa nada La voluntad la recuperamos en un momento Tienes que correr y disparar Y corres un huevo Y el otro también Los dos huevos Efectivamente Pero no, me refería A... A... Aníbal Smith Estoy por correr hasta aquí porque puedo Lo que no sé si no me van a ver por ahí Hoy... No en este movimiento Supongo que correré hasta... Tal vez por aquí Vamos a infiltrarnos ya Neo ¿Tienen granadas? Vaya que sí tienen granadas el CM pesado Qué risa Luego Pero sé cómo voy a empezar mi siguiente movimiento Y tú Tú podrías ya empezar a disparar a la gente Porque por qué no, ¿verdad? Pero no No todavía Ven Ven, 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 ven Ven A la piedra misteriosa Neo Sé que quieres reventar cosas Pero no en este turno En el siguiente Ah Y esto El botón este mágico Que lleva estando aquí todo el juego Y no servía para nada Es por el mod Sirve para esto Te muestra el área alrededor del líder Donde afecta la ventaja del líder Que en este caso es matar a gente Y que te den datos extras Solamente si no son robóticos O sea que no es nada Colocar el cono Que ha tenido que moverse Y... Aníbal en mí Aquí Más o menos centraos A nuestro pelotón Para darles la ventaja Si se da el caso Quédate en guardia Luego ya controlaremos cosas Mentalmente Uh, no Ah, están yendo al objetivo Probablemente Solo quiero reventaros La granada que lleváis con vosotros Dejarme Venir Oh, no Oh, no Oh, mierda Oh, no tengo hackers Oh, no Solo hay una cosa Que le puede quitar 10 A eso Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Bueno, empecemos dejando conos Pero tengo un nuevo enemigo Importante al que enfrentarme Va a aparecer un nuevo enemigo En esta misión ¿Quién jon un? Ah Digo, ¿te apetece explotar cosas? No, primero va a explotar cosas este Ah, hay dos con granadas Qué interesante La suya explota con más rango Cataplum Flum Flum Ataque magia Mucha armadura penetrada Críticos por ahí Me gusta Y ahora se darán cuenta ¿Verdad? Aunque honestamente Por eso no se deberían dar cuenta Se ha quedado en guardia el robot Eso me jode Bien Tonto muerto Creo que es el del escudo Me gusta que el del escudo esté muerto Tú no atravieses el... Por Dios Míralo Mira, es que además lo vuelvo a hacer Que te he visto que no atravieses Y ahora Más explosiones Cuantas más explosiones Mejor Porque tengo tan poco rango De tirar la granada ¿Qué es esto? Que está el tonto de atrás en guardia Y me gustaría darle Y no moverme Buscar pixel Sé que hay forma Qué raro que esté demasiado lejos Estoy un poquito lejos Pero No creo que active la guardia desde aquí Me hace la pena el intento No me ha podido ver Si está en su puta casa Bueno Eh, me vale Granada Este es el pixel Sí Apostaría que ese es el pixel Definitivamente Me arriesgo un poco además Creo que veo cosas por la izquierda Que no me gustaría ver Bien Gente explotada Una cosa más Murdock No puedes piratear He visto una cosa para piratear ahí lejos Pero se ve que no puedo piratearla Uh, me la he cargado No, no, no Sigue dando vueltas 75% Me parece a mí que no Aníbal Smith Sigues oculto Y me gustaría que la cosa siguiera Ah, son humanos Que probablemente sean Desgraciados Asquerosos Madre mía lo que corre Esto es lo de poner la ventaja De moverse tres cuadrados más Con un subfusil Uy, a tu puñetera casa Lo cual que sea el líder no es lo mejor del mundo Porque no voy a poder inspirar al resto de las tropas Pero bueno Morgan Freeman Es que puede correr hasta el mismo sitio que Morgan Freeman estando más lejos Es absurdo Pero Me gustaría salir corriendo como un desgraciado Pero hay gente que necesita Receta de Necesita píldora de escopetazo en la cara Y no estoy muy seguro De con quién puedo matar ¿A qué? Voy a tener que descubrir a alguien Y probablemente va a tener que ser Morgan Freeman Al que voy a tener que desvelar Porque Morgan Freeman Podrá llegar a darle un escopetazo ¿Verdad? Eh, perdón Morgan Freeman No, no puedo No puedo llegar a pegarle un escopetazo a este Ja, ja, ja Murdo La mejor posición donde te puedo poner, ¿cuál es? No llegamos a flanquear a nadie nunca Así que probablemente esta Eh, mejor aquí No sé cómo no flanqueo a ese, pero bueno Demasiada vida Pero gastar ya El señuelo Me parece un poco feo Pero me parece que la infiltración me va a durar poco La infiltración definitivamente me va a durar poquito Y no flanqueo Y no tengo corrido y disparar Voy a tener que desvelar a los dos Y luego volver a infiltrarme con Aníbal Smith Me temo que salir corriendo como los locos No va a valer para nada esta vez No sé cómo no flanqueo a este, pero bueno Demasiada armadura tiene la torreta Demasiada armadura Ja, tengo granada Espérate, espérate Que he visto un movimiento ligeramente mejor Esto Rompo las coberturas Me gustaría romperlas todas Por cierto Gracias granada Quito uno de armadura Y flanqueo Al de atrás Que ya no tiene armadura No he roto ninguna puta cobertura Cero de crítico En serio Y no lo estoy flanqueando Que esto me da tres más de daño Lo que no entiendo es cómo no flanqueo a este Esto es gastar muchas granadas Vaya por Dios Voy a tener que descubrir A Morgan Freeman Utilizar correo y disparar Que es lo peor de todo Y no flanqueo De alguna forma al robot De los cojones No poder hackear a los robots Es Una forma de jugar Que no estoy acostumbrado Suelo hackearlos a todos Los que puedo Al robot se las torta No se le puede flanquear Pensaba que sí Lo cual me quita una ventaja Que quito tres de daño más Que me fastidia un huevo Creo que voy a tener que Resistir un asalto del robot Y el robot Puede tirar granadas Misiles Se los he explotado Si le he explotado las granadas Se supone que ya no podrá utilizar El poder Espero que sea ese el caso Pues ese es el caso Solamente tengo que Solo me van a hacer daño A un enemigo a la vez Digamos Joder Con lo cual Debería tirar la granada Pero son dos granadas En un mismo turno Gastadas Y esto No se muere Cuatro Lo cual son tres A seis Seis lo mataría justo No lo voy a hacer seis Tengo cero por ciento de crítico No puedo matar a esta torreta En este turno Voy a tener que Sacrificar O sea Morgan Freeman Voy a tener que descubrirlo Y encima No va a poder matar A los dos enemigos Espera un momento Morgan Freeman Tenía La ventaja De salir corriendo ¿Verdad? Uh Entonces podemos hacer esto Espera Porque por lo menos Morgan Freeman No va a morir No se va a quedar En un sitio comprometido Lástima que hay más fuego Del que me gustaría Pero ya aprendió La ventaja ¿Verdad? Ja ja Bien Morgan Freeman La torreta cuenta Cómo baja Con eso ya me vale Me van a ver Lo cual es malo Pero puedo salir corriendo Como un desgraciado De aquí Ya veréis El camino más sinuoso Morgan Freeman 110% de acertarle Porque ¿Por qué no? Y Yo me voy De aquí Gracias No me voy a ir Muy lejos Pero algo es algo Por si acaso Me alejaré De una distancia Donde no me pueda dar Con la granada Uh Qué posición más comprometida Podría venir aquí Pero no sé Qué voy a ver Por ahí dentro Oh dios Mierda Estoy olvidando Un dato importante Sé lo que hay dentro Esta cobertura Es completa ¿Verdad? Pues hasta luego Y este me va a fastidiar Me va a atacar Alguno Pero bueno Uh Se está yendo Ah 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 No has dicho La palabra mágica A través del edificio De alguna forma Oye pues que Corra todo lo que quiera El problema es esto Que va a volver a hacer Otro daño increíble Once Wow Puede que fracasemos La misión Te lo puedes creer Pero no quiero entrar Ahí dentro Porque sé lo que hay Oh no tengo la ventaja De volver a ocultarme Mierda Veamos sin embargo Lo que hay Pero dios mío Vamos a morir todos Puta misión Muy difícil Puedes No puedes Murdoch Necesito una posición Para tirar El señuelo Porque muy probablemente Lo necesitemos Kill your moon Neo Ven para acá Créeme A mí tampoco Me gusta la idea ¿Dónde coño vas? Mi cursor no estaba ahí Neo Estos famosos No se les puede decir nada Necesitaré la francotiradora Para este siguiente turno Sigue, sigue Venga 27 ahora Oh dios mío 9 30 La he quitado ya Media vida Y ahí tenemos gente nueva Y no tenemos que olvidar Al tonto con 3 de vida Pero ha ido hacia algún grupo enemigo O sea que hay algún grupo enemigo Por la izquierda Hola Qué lástima Eso hubiera dolió Alguien piensa acertar Solo por variar Gracias Murdoch Madre, qué despario Esta misión va a ser jodidísima Morgan ha fallado No, Morgan no ha disparado Es verdad, ha fallado Dios, qué extraño Por aquí hay otro grupo de enemigos Que no quiero ver El problema es que voy a tener que ver Eventualmente lo que hay aquí dentro Que definitivamente no quiero ver Porque aquí dentro hay la única cosa Que no me gustaría que esté atacando a esto Esta misión la voy a fallar Creo que no voy a poder llegar a tiempo De salvar la cosa de datos No si quiero sobrevivir por lo menos Y aún así es complicado Solamente me quedan dos granadas Con mucho rango Y una de ellas la necesito seguro Para el siguiente Grupo de enemigos Pero esto no se lo quita nadie a estos Voy a intentar controlar Es verdad, se me olvida que tengo Lo de controlar A enemigos De carne y hueso Esto puede causar control mental Ahí, creo que lo de controlar mentalmente No lo tengo aún, o sí Esto es daño A un enemigo Asegurado Puede Tengo una cosa que puede que controle Pero puede que no Tengo inspirar Tengo reventar granadas Que reventar la granada del centurión mutón Solamente 4 o 5 de daño No es mucho Fuego del alma son 4 o 6 de daño garantizado Lo cual A la víbora la mato Intentar Demencia Tengo un buen porcentaje Puede que controle O puede que haga que huya Puede que controle Pero no está asegurado que controle Pero tengo mucha gente por ahí Lo más seguro es que a esos dos Los acabe matando Aunque tengo Tengo una muerte asegurada Contra la víbora Tenía que haberla aprovechado Yo creo Y tengo que mejorar la herramienta Para que estas cosas salgan mejor ¿Qué le he hecho? Desorientado creo No lo he podido leer Se ha movido el letrero Vaya Ha desaparecido Creo que lo he desorientado Sea como fuere Estamos en un terreno peligroso Aquí Aquí tenemos un problema Puedo ver cosas que no me gustaría Haberlo desorientado No me vale para nada Tenía que haberle asegurado El daño Tenía que haberlo hecho Tenía Definitivamente Que haberlo hecho No voy a gastar Una bala para esto Voy a disparar Con la puta pistola A la víbora Una bala por culo víbora Prácticamente Era una muerte asegurada Y a Morgan Freeman Tampoco me gustaría Sacrificarlo para Para allá Pudiendo a lo mejor Disparar con este Wow Sabes que Inténtalo No me lo puedo creer Tío ¿En serio Eso es una cobertura? ¿Esto es una cobertura? ¿En qué pueblo? Es completa además Espera, espera No te lo pierdas Es cobertura completa Santo Dios Aníbal Sé que corres mucho El problema De correr mucho Es que puede que veas cosas Cosas que ningún ser humano Tendría que ver Esa iglesia Va a ser mi perdición Tendría que atacar Con Morgan Freeman Me parece que no me queda otra Oh Dios mío ¿Me voy a meter ahí? ¿En serio? Dios sabe lo que habrá Por ahí atrás Nada Oh, menos mal Ay, es verdad Tengo implacable Se me olvida que tengo implacable Bien No hemos visto nada Por aquí Lo cual me conviene Muchísimo Sé que en el cementerio No hay nada El problema es cuando Me asoma una ventana Oh Dios mío Oh Dios mío Parece Que esto Que me estoy acobardando Además Pero es que sé Lo que hay ahí dentro Aquí espero no ver A través de la ventana Porque necesito Toda mi gente Y por ahí Espero no ver nada Tampoco Bien 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 Otros nueve Porque, ¿por qué no? Cama su puta calavera Bueno, es hora de ver cosas Me temo La parte buena Oh, mierda Hay una pared No voy a ver nada Es que van a dejar De atacar al objetivo La parte mala Es que me van a atacar A mí en su lugar Esto es una mala idea Lo mires por donde lo mires No puedo no correr Nadie me puede ayudar Si me meto tan dentro Tal vez Kim Jong-un Vea algo Si lo dejo aquí El objetivo está muerto El objetivo está perdido Oye, ¿dónde vas? Es que manda huevos Que lo que ha salido ahí Haya salido justo al lado De lo que ha salido Morgan Freeman No tiene que correr y disparar Me cago en mi vida Si pudiera correr y disparar Desde aquí A lo mejor haría algo El objetivo está perdido Es tontería Que vaya por el objetivo No lo voy a hacer Siquiera No lo voy a intentar Siquiera Voy a colocar a mi gente Y vamos a despedirnos Del objetivo Esta misión es de evento oscuro El evento oscuro saldrá Pues qué le voy a hacer Si ha salido Que no sé cómo Pero bueno Ahí dentro Lo que ha salido Vamos a ver si hay alguien Por aquí Hola Gente normal Ya sé a qué grupo Se ha ido El puto robot Que le quedan 3 de vida Dios puto robot De 3 de vida Tan cerca Y a la vez tan lejos Del objetivo Puedo intentar Atravesar esta pared Con una granada Neo Vamos a ver si esta vez Vamos a donde tenemos que ir Pero sería correr hasta aquí Tira una granada Para abrir esta pared Y ver algo Pero es que ahora mismo Se ha movido de todo el mundo No quiero ver nada realmente Ya no puedo tirar el clono No, he movido ya a Murdock De todas formas Si no ven al clon No van a por él Joder, no lo ven Vamos a ver Voy a moverme hasta aquí En principio Atravesando la ventana Porque puedo Y me gustaría ver si hay alguna forma De romper algo por ahí Esto es mala idea Esto es muy mala idea Sobre todo porque no estoy ocultado Si estuviera ocultado Si abro esta puerta A las malas Puede que vea A lo que no quiero ver Pero puede que eso haga Que deje de disparar Por lo menos Pero vendrá por mí Y tengo a este Solo aquí delante Hola ¿Cómo va eso? Tenemos el objetivo a la vista Protéjan ese equipo a toda costa No está lo que yo pensaba que estaría Ah, está este Este es un cabrón La pared no sabía Si se iba a romper siquiera Bien Tenemos a un tonto El CM Que me va a disparar Porque por qué no me va a disparar Me va a acertar Me va a triturar Y luego está la cosa esa Hola Hombre pez Au No van a ir a por el objetivo Pero ¿Qué coño ha pasado ahí? Hola ¿No me habías agarrado? ¿Dónde está mi soldado? Morgan Freeman sube a guardo ¿Dónde? Venga Oh no Puto envenenamiento Ya sabemos cómo funciona En el envenenamiento ¿Qué hace aquí? ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué? Oh, claro Por supuesto Morgan Freeman Explícame una cosa ¿Cómo? Solo por saberlo ¿Qué cojones? Y lo mejor es que la serpiente sigue moviéndose como si no hubiera pasado nada Bien 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 Regular No puedes ver al mastodonte ese, por supuesto que no puedes verlo ¿Cómo ibas a poder? ¿Cómo ibas a poder? ¡Eh tú! Granadas, cojones ¿Cómo? ¿Puedo moverte? Morgan Freeman Porque me señala para ti Porcentaje de darle a la serpiente que tienes ante tus narices 100% Me gusta ese 100% Zona de eliminación Supongamos que está muerta ya Morgan Freeman Deja de mostrarme a mí Esto La serpiente sigue activa pese a que se supone que tiene agarrado Vale Aquí, flanqueo, si tú lo dices Con estos porcentajes ni de coña Estoy ahí definitivamente No, deja de ponerme a Morgan Freeman No puede moverse Oye, ¿quién tiene granadas? El cadáver Maravilloso Todo depende de Neo Fabuloso Necesito preocuparme por el capullo ese Y se supone que esta serpiente tiene a mi mamarracho 91% Se supone que esta es la que tiene atrapado a Morgan Freeman ¿Verdad? Uh, espera Puedo inspirar No te quedan granadas ¿Verdad? Vale Tengo fuego del alma Lo cual es daño asegurado Pero bueno, 91% es prácticamente daño asegurado Y tú tenías... Uh, crítico Y además puedo hacer crítico Y Morgan... Ups Morgan Freeman ha vuelto De entre los... Muertos Cosa de energía Con correr y disparar Para vengarse Lo malo es que el cacharro Va a seguir vivo Pero la mierda ¿Esa va a morir? Ya lo creo que va a morir Y no me hace falta gastar el correr y disparar Sabes que estás andando sobre la nada, ¿no? Lo malo es el mastodonte ese Lo bueno es que no me preocupa el mastodonte que puedo correr Joder, siempre se me olvida que tengo la ventaja Hola ¿Puedes morirte, por favor? Gracias Y ahora me voy para acá, por ejemplo El problema va a ser el bicho ese El bicho ese va a ser un problema, definitivamente No esperaba que no estuvieran dentro de esta sala Los tenía que haber visto si hubieran estado Mierda, los refuerzos Y no tengo hackers Ah, no hay robot No hay robot No hay robot Pero se van a esconder Y no tengo granadas Tengo pero no de las buenas Me cago en la puta La que salió en un momento Hola, puede que penséis que me estáis flanqueando Y puede que sea cierto Puto bicho ¿Qué hago contra el puto bicho? Bien Eso es algo que hacer contra el puto bicho Y ahora 300 de daño Ah mira, solo 7 Y medio edificio fuera por algún motivo Y la serpiente debería ser un 100% Bien, gracias 84 Wow Puto disparo de reacción Bien Ey, se han cargado Se han destruido el pinchazo de datos Hemos perdido toda la información Que hubiéramos logrado extraer de la red de ADVENT Ah, buen trabajo, Murdock Oh, dispara, porfa Algún día acertarán con eso 0% acertar ¿Cómo se lo han cargado? ¿Se lo ha cargado el fuego o algo justo? Esto era imposible No podía salvar la cosa de datos Porque esto quita 300 Y se queda tan a gusto Anda, mira que bien Podría explotar al soldado avanzado Lo cual haría que probablemente explotara el coche El coche se va a explotar Pero no en este turno Necesitaría otra granada para que eso funcionara Y puede que la tenga que utilizar Mierda La nube de veneno todavía está por ahí No tengo otra granada Solamente la de la francotiradora Y la francotiradora Definitivamente no va a disparar a esos para allá Tiene que matar al Andromedon Tenemos lo que me atrevería a clasificar como un problema De hecho Es más que un problema Es una guarrada muy grande Tengo que hacer esto Literalmente no hay otro movimiento que pueda hacer Que no sea este Tengo que matar al bicho este Bien Y ahora Volver a la vida Porque es una cosa que puede hacer Porque es así de guay Y Morgan Freeman Va a tener que Meterle Un disparo por el culo Obligado Ah por esto la tira ácido En el suelo No cuesta una putada Me gusta el reloj Solo por si acaso Este tiene que ser el mayor impacto que podamos Hola ¿Puede morirte? Por fa 34% de crítico Y no te flanqueo porque eres un robot Oh dios que crítico 13 ¿A que es injusto? ¿Eh? Sea posible que se ha quedado con uno de vida Es que todas las veces El problema es que tenemos a 3 mamarrachos detrás mío Eso es un problema 95% Porque los 100% están sobrevalorados ¿Lo explotabas? No Gracias Oh dios Pero van a empezar a salir nuevos enemigos Esta es la siguiente ronda de nuevos enemigos Y ese es un cabrón Y hay como el más Porque tenía 3 ¿Qué cojones? Me tomas el pelo ¿verdad? Lo peor es que la misión ya está fallada ¿Por qué apareció un andromedon al lado del objetivo? Porque ¿por qué no? No me toques a la francotiradora Hijo de puta Ah las armaduras estas tienen uno de armadura Me parece ¿no? Porque si todas Quédate ya al lado del coche Venga Todos a la camper Mira que crítico No sigas en pánico Por el puto veneno Cojones Es veneno ¿Qué puedes hacer? Atontao Tengo daño asegurado a ese Si lo hiciera Por ahí no me puedo acercar Ni de coña Se acaba el mundo Mierda Este está en pánico Hay una opción No 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 la hay No puedo llamar al Sky Ranger aquí dentro Pero puedo llamarlo aquí Lo cual es interesante Porque creo que todos pueden llegar a esta posición Porque no hay huevos De que pueda matar a todos estos enemigos Lo siento pero es imposible Esto ha sido un fracaso absoluto Pero absoluto 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 Sin embargo es lo único que puedo hacer Es imposible De que pueda matar a otro andromedón Con el tonto en pánico Y uno muerto Literalmente imposible Dice que no puedo pasar por ahí ¿Por qué no? Ah Oh mierda Creo que no voy a poder evacuar a Murdock ¿En serio? Creo que aunque eso se quede dentro No me vale para nada Aún tengo un plan Tengo que asegurarme Esto parece una tontería Pero escúchame Ahora puedes Skyranger ¿Lo ves? Creo que lo ve Oh lo ha visto Que os follen Todos los agentes de XCOM Que han sobrevivido Están a salvo Firebrand regresa a la base Comandante hemos fracasado En nuestra misión Tendremos que revisar Nuestras tácticas Este juego en serio Flojo Nos hemos abonado Buen trabajo equipo Hemos perdido a Aníbal Smith Ya me dirás cómo Por no querer fracasar La puta misión Que estaba fracasada Ya porque un andromedón Puede salir al lado del objetivo Y dispararle por 12 de vida Y de 11 de vida Porque es una cosa normal ¿Qué hacer? Eso ha estado bien Eso ha sido interesante Refuerzos Armadura Lo que sea El evento oscuro Y tenemos que ir a saltar Una base alienígena Para la siguiente partida Lo bueno Para la siguiente base alienígena No van a entrar en efecto Porque la vamos a hacer ya Esas dos desventajas Lo malo Se ha liado parda Joder Te lo puedes tú de creer Todos con heridas También en parte Es culpa mía Por la granada que tiré Pero No había más remedio Si queríamos salvar a este Que literalmente Solamente entró en pánico Por el puto veneno Y no hizo nada Pero no me quedan más hackers O sea Que ya me dirás Calla Voluntad debilitada Poco científicos Eso me da igual Me cago en la puta Fabuloso Buen trabajo Buen trabajo equipo Buen trabajo Pues nada Para la próxima vez De ir a por la base alienígena La única que quiero comprobar Entra en efecto automáticamente Por supuesto que entra en efecto automáticamente Lo más probable es que en la misión esta De todas formas Hubiera refuerzos Pero bueno Bien Joder Ahora que ya tengo las armaduras Por fin No todas las armas Pero ya empiezo a quitar bastante Necesito el fusil de francotirador Me parece bastante importante Para reventar a los enemigos De una Los Meca Como se llamen Los enemigos nuevos Que han salido Una vez que tengo los fusiles de francotirador Mejoraos Ya no son tan 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 Ha tenido que salir en un sitio cerrado El hijo de puta también Me cago en su padre Dos por si acaso Una vez que tengo los fusiles de francotirador Mejoraos Ya no son tan amenazantes Los mata bastante rápido Y aún aparecen peores cosas Dentro de muy poco Ya en Oh dios en la siguiente misión Puede ¿Cuánto tiempo Va a tardar la gente En No homenaje No, no quiero Mirar el homenaje Gracias 11 días ¿En serio? Los putos tíos Por detrás 3, 4, 4 y 3 Bien A la siguiente misión Salvo que me espere mucho tiempo No tengo francotiradora Necesito a la francotiradora No puedo ir antes de que se recupere No puedo No soy Honestamente capaz Las misiones esas realmente no son muy difíciles Pero Dios sabe lo que puede salir ahí dentro Y lo sé Sé lo que puede salir ahí dentro Bien Vamos a Terminar por hoy Y nos vemos El próximo día La semana que viene Un día de estos Yo que sé Adiós Esperar que no puedo No puedo parar Ahora sí Adiós Oh Oh